El Pleno de la Cámara de Diputados 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 El Estado Mexicano A través del Gobierno Federal Va a contribuir con una cuenta Que es mutual para todos Entonces, un ejemplo Si alguien pidió un crédito Y ya no tiene dinero en su cuenta mixta Entra directamente al Fondo Solidario Y recibirá un salario mínimo Pero eso quiere decir Que no le quitó el espacio para su cuenta Si tiene el dinero de desempleo Y no quiere utilizarlo Porque está pensando En que va a tener una casa después Y nada más quiere utilizar eso También se puede Entonces es un poco como funciona Entonces, al Gobierno mexicano Le va a costar más o menos Seis meses de salario mínimo Cada desempleado adicional Digámoslo en grandes rasgos No va a ser exactamente así Pero si es una presión importante Para el Gobierno Para el Fisco Que se supone Se estaría financiando Con esta reforma fiscal que se hizo ¿Parte de los recursos vienen de ahí? No, viene Bueno, esta propuesta Del seguro de desempleo Y la pensión universal Son parte de la reforma fiscal Y pues por cuestiones X o Y Se quedaron No se aprobaron en ese momento Entonces, parte del financiamiento De la pensión universal Por supuesto Viene de la reforma fiscal Y aquí también parte de los recursos Vienen de la reforma fiscal Pero en el seguro de desempleo Se estableció una contribución De medio punto porcentual De la nómina Para ponerla en un fondo mutual Para poder financiar Financiar esto Y yo sería Haría un pequeño matiz Sobre la observación El Gobierno no siempre va a poner Medio punto Porque Tenemos Recursos en nuestras cuentas Y aquí al respecto Creo que es algo Bien importante para el público En muchos países Donde existen Seguros de desempleo Pensiones universales Y demás El costo ha ido creciendo De forma tal Que ha puesto A las finanzas públicas En riesgo Es el caso de Europa En general Han estado teniendo Cada vez más problemas Con ello La forma como lo estamos Haciendo ahora en México A algunos les parece Insuficiente Porque son nada más Seis meses de seguro Y con salario mínimo Y demás La lógica es un poco Hacer esto Sin poner en riesgo A las finanzas Así es como se pensó Yo pondría dos elementos Sin duda alguna El elemento De la sostenibilidad financiera Es crucial Porque si no Lo que ocurre Como lo acabas de mencionar Es de repente Hay tanta presión financiera Que no puedes cumplir El compromiso Y aquí el objetivo Es que si se puedan cumplir Los compromisos De aquí para adelante Ese es un elemento Pero el segundo elemento Y hago otro paréntesis más En la pensión universal Es una pensión básica Sí, sí Este No es todo el esquema De pensiones Entonces Eso acota O debe acotar El costo fiscal En términos del seguro De desempleo Hay un elemento Adicional Que es Fomentar la productividad De los trabajadores No Si se hiciese Un seguro de desempleo Demasiado generoso Todo el mundo Queríamos ver Ya no trabajamos Entonces Es bien importante Y los países Que mejores experiencias Han tenido Son En los cuales El seguro de desempleo Está acotado Y hay incentivos Para el trabajador De no usar Así es Entonces De esta manera Es importante Porque algunas gentes Preguntan Oye pues es un seguro de desempleo Pero los recursos Son del trabajador Pues parte de eso Es Precisamente Para que Para que haya El incentivo correcto Ahora En el tema Propio Macario Ya lo mencionaba De la viabilidad Del seguro social En el área Médica Directamente Esta larga vida Que ahora tienen Los mexicanos O tenemos Los mexicanos Cargándose No sé Macario A los 77 años Así Esto ejerce Una presión Directamente Sobre El sector salud Es cierto Que se ha avanzado Que han tratado De Pues Agilizar Los servicios Pero Esto es una Ahora si es una lucha Contra el tiempo Mayor Cada vez mayor cantidad De gente Que tiene que ser Atendida Con problemas Además de salud Propios De la tercera edad Que cuestan Y cuestan mucho ¿Cómo resuelven esto? ¿Cómo se plantea? Al menos En el corto plazo Mira Nosotros El tráfico es impecable Entonces No lo No lo Ni siquiera Lo 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 debato Tenemos Estamos Trabajando En una Parece Una Forma Yo diría Interna Estructural Bien importante Tiene dos objetivos Que parecen Contradictorios Pero no lo son Los objetivos Que nos hemos trazado En el seguro social Es Mejorar la calidad Y la calidez De los servicios Y al tiempo Sanear financieramente Al IMS Y tu reacción Inmediata Debe ser Eso no se puede Claro Este Y la verdad Es Que yo creo Que si se puede ¿Cómo? Aumentando la productividad Y la eficiencia Con la que estamos trabajando Mejorando la transparencia De todos nuestros procesos Y asegurando Que todos Cumplamos Con nuestras obligaciones La institución Los derechohabientes Y los contribuyentes Te doy un ejemplo De una medida Como esta Muy rápido Resulta Que un porcentaje Significativo De las gentes Que venían Al seguro social Venían Simple y sencillamente A renovar su receta Entonces Pues resulta Que la práctica médica La práctica médica Internacional No te pide Que vengan cada mes De estos pacientes Que tu mencionas Crónicos Entonces Establecimos Desde agosto Del año pasado Que los pacientes crónicos Que estén controlados Solo vengan una vez Cada tres meses Eso Nos permite Mejorar el servicio Y sanear financieramente Al IMSS ¿Por qué? Porque estamos liberando Siete millones De consultas Al año Siete millones De consultas Al año Necesitas Quinientos Consultorios Full time De tiempo completo Para atender Estos siete millones De consultas Esta medida Que parece Casi obvia Tiene un enorme Impacto Sobre Eso que quiere decir Y algunos De la audiencia Dirá Oye Sigue habiendo colas Sí Sin duda Pero antes Teníamos Las colas actuales Más siete millones De gente Que nos pago Pidiendo recetas Entonces Es una medida De Yo espero Que varias Que nos permitan Ir mejorando La productividad Y la eficiencia No solo del IMSS Y con esto termino Sino todo el sector salud Para mejorar La eficiencia De la infraestructura Y el otro tema Quizás sería El tema de prevención Que tanto se maneja O sea Algo que Desgraciadamente Por más Incluso la publicidad Del preveniente Etcétera Muévete Mídete Y chécate El lema Pues sí Pero el problema Es que Ahora sí Que si no hay Esa cultura Dentro de la Sociedad mexicana Es muy difícil De avanzar Sí Y estamos Trabajando La Es un fenómeno Mundial Complejo Y no tiene Una sola medida Entonces Todos tenemos Que poner Nuestro grano De sal Para ir avanzando En ese sentido Finalmente Te preguntaría Un IMSS A final del sexenio ¿Con qué características? Uf En En 20 segundos Un IMSS Con mejor Calidad de servicios Y Financieramente Más Bueno Pues ahí está José Antonio González Anaya Director Del Instituto Mexicano Del Seguro Señor Muchísimas gracias Muchas gracias Por invitarme Vámonos a una pausa Esto es Dinero y Poder Vámonos a una pausa